El Pleno del Ayuntamiento de Calamucha se reunía este lunes por la tarde para llevar a cabo su sesión ordinaria del mes de noviembre. En la orden del día se presentaron varios puntos, además de la ratificación del carácter ordinario de la sesión y la aprobación de las actas de sesiones anteriores. Se aprobaron por unanimidad todos los puntos a excepción del punto referente a la aprobación inicial de modificación presupuestaria número 11 barra 2020 crédito extraordinario que obtuvo la abstención del Partido Popular. Entre los asuntos del orden del día se encontraba la declaración de interés público sobre la ampliación de nave ganadera solicitada por explotaciones agropecuarias La Paretera. Se dio cuenta de la modificación presupuestaria número 6 barra 2020 generación de crédito. Se resolvió el expediente de reintegro de la subvención recibida por la Asociación Bombolón. Se dio cuenta de las modificaciones presupuestarias número 7 a 10 del año 2020 y, entre otros, la concesión de la bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras para las obras de restauración de la Iglesia de Navarrete del Río y de la Iglesia del Echago, por el que se establece una bonificación del 95% a suelo y vivienda de Aragón en los impuestos de construcciones, instalaciones y obras correspondientes a las obras de restauración de ambas iglesias por concurrir circunstancias culturales e histórico-artísticas. Al tratarse de una sesión ordinaria también se presentaron mociones y propuestas. Una moción presentada por Ciudadanos que contó con el acuerdo de todos los partidos y se acepta como una declaración institucional referente al apoyo de extensión de banda ancha en la provincia de Teruel. Y la propuesta presentada por el Partido Socialista, declaración institucional también, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde también se destacaba la urgente combinación de las medidas para frenar la propagación del COVID junto con la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias. En ruego, si preguntas, el portavoz del Partido Popular preguntaba por el recibo de mantenimiento de redes que se ha pasado este mes. Sobre la incertidumbre que tienen los vecinos de un recibo, como hemos hablado antes, de una tasa de mantenimiento de las redes, que se ha pasado este mes de 60 euros más el 10% de IVA, para que lo pudieses hablar ahora. Y el de mantenimiento ha subido, ¿por qué? Muy sencillo. Ha subido porque la red de agua, todo lo que es la red de agua, consuma uno o no consuma uno agua, hay que mantenerla, hay que mantenerla en perfectas condiciones, ¿vale? Incluso el arreglo de lavería, se necesita etcétera. Pero lo que es la red de agua tiene que pagar igual todo el mundo, sea del barrio, viva en Calamocha o no iba en Calamocha, ¿vale? Y luego, aparte de eso, ya se paga por consumo de agua. Además, se añadía que a partir del día 1 de enero de 2021, si todo va bien, se pondrá en marcha la tarjeta ciudadana de Calamocha para todos los empadronados de la localidad, que supondrá un aumento de las tasas para los no empadronados. En asuntos de alcaldía, de forma esquemática, se habló de distintos aspectos, entre los que se destaca el valor de la licencia de obras de la planta fotovoltaica de Forestalia. Ha sacado la licencia de obras Forestalia para la planta fotovoltaica. Por tanto, hay que decir que en los próximos meses se empezaran las obras. El valor de la licencia de obras es de más de 700.000 euros. Más de 700.000 euros que invertiremos correctamente en beneficio de todos los vecinos del municipio de Calamocha. Además, se está trabajando en los presupuestos del año 2021, en los que se contempla un fondo de contingencia. Estamos trabajando con los presupuestos del 2021, que van a estar condicionados por la pandemia COVID. Ya lo explicábamos antes, que habrá un fondo de contingencia, porque no sabemos si a lo largo del año se van a poder celebrar actividades o no. Habrá un fondo, fondo de contingencia, y conforme vaya sucediendo y avanzando la situación, podemos ir sabiendo mejor dónde enviar ese dinero, porque es que si no es todo hacer un exceso de trabajo en el ayuntamiento y el personal es que va a tener mucho trabajo para bien en los próximos años. Por el momento, la llegada del COVID se traduce en un gasto de más de 400.000 euros para el ayuntamiento de Calamocha. La sesión ordinaria concluía con un llamamiento a la responsabilidad individual por parte de los vecinos y vecinas de Calamocha.